Hola chicos, pues el día de mañana salen a la venta en Cinemix los boletos para la película de Volver al Futuro y pues van a estar regalando stickers, por lo que sabemos son tres diferentes, ahí van puedes entregártelo en el cine, obvio, al llegar con tus dos boletos, ya sé que los compraras directamente en taquilla o los compraras en línea ok, para que se den muy pendientes y pues, la verdad son bien chidos, me imagino que los puedes pagar así como que en el coche o algo así siento que esa es la intención de estos bonitos stickers, la verdad ya tengo mi favorito, ya tengo mi favorito, el color está bastante bonito y pues nada más hay que ver qué tan grandes o qué tan pequeños puedan ser ¡Gracias!